... Decía un escritor norteamericano refiriéndose a sus compatriotas que no sabían a dónde iban, pero estaban de camino Eso se refería a la movilidad incesante de los norteamericanos Pues nosotros, en este caso, sí sabemos a dónde vamos y estamos de camino Estamos de camino para ver qué es lo que queda de daño colateral de la instalación de las autovías y autopistas en España Lo veremos enseguida Al lado de la carretera, al margen hay muchas historias escritas, antiguas que se han quedado en el olvido o se han quedado en la ruina Estamos en el miliario que era una medida de distancia de las calzadas romanas Este era un sitio de congregación de gente que paraba a comer o a tomarse un café en los tiempos en que esta era la carretera antigua Ahora mismo estamos viendo la autovía que queda a 50 o 60 metros y aleja completamente esto de la circulación normal La gente va a su aire y se aleja de todo esto que es que aquí no, pero en otros sitios lo veremos son daños colaterales del progreso José Miguel Sí, de la movilidad rápida Queremos llegar siempre enseguida y lo antes posible y tenemos la red antigua de carreteras que hay sitios muy dignos Muy bonitos La ventaja que tenemos en este caso es primero el sol estupendo, el día estupendo y luego la placidez de conducción de este Renault Catjar con el motor de gasolina de 140 caballos que es como una seda, es suave, ¿no? Y cómodo y automático Ahora lo veremos Sí, señor Postería industrial en la mitad de la nada en la antigua Nacional 1, ahora A1 Otro daño colateral de la autovía Ahí tenemos un camión, la cabeza tractora, abandonada al lado de un restaurante que está muy significado y tiene mucha prosapia, digamos, de ruta que es Los Milagros ¡Suscríbete! 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 En la antigua vía se puede encontrar de todo como, por ejemplo, artesanía y bronces mojón kilométrico que está pagando la factura del paso del tiempo la nacional 1 el 156 y como siempre nosotros con alimentación sana no es publicidad pero esta es la evolución de la industria pues del automóvil al museo del tren que está muy próximo a la autovía es de la asociación arandina de amigos del tren y realmente impresiona ver que algún desalmado ha roto la luna de esa locomotora del talgo que seguramente es muy difícil de reemplazar rectificó no es un talgo es una locomotora del ave pero bueno a lo que estamos josé miguel a por el callar el callar es el segundo mono el segundo sub que tiene renault el primero es el captur aquí tengo mis datos para que no se vayan 412 metros de longitud tiene el captur y este tiene 4 49 hay elecciones motores diésel de gasolina cambio manual cambio automático como la tracción total y precio pregúntame el precio que vale este captur este no te lo diré luego desde 21.000 euros puedes adquirirlo no lo que es curioso es que la decisión de compra es un poco comprometida porque tú puedes elegir 140 o 160 caballos en gasolina que es nuestro caso de 140 caballos donde la diferencia de precio son casi cuatro mil y pico de euros entre 60 y 140 el consumo es el mismo en manual 5,9 litros con el cambio automático que es el que tenemos aquí pues el consumo promedio oficial en lo homologado son 5,5 litros está muy bien para un coche de gasolina y encima anda muy bien he visto que subiendo subía el coche muy bien a 2.500 y bueno aquí debajo de esta lámina está el motor su motor es un motor de gasolina de 140 caballos que los eroga 5.500 por minuto y tiene un par motor de 240 Nm a 1.600 vueltas muy bajo también se coge y se va para hacer gasolina hay diésel que estamos por encima de los 2.000 pero ahí tiene mucho que ver tanto la arquitectura del motor como la adicción de un turbo con aletas de de instalación variable tiene función de dirección asistida en función de la velocidad que es muy interesante el equipamiento es completo con algunas opciones por ejemplo los faros de led son opcionales pero en general no sé yo te pediría tu valoración respecto de del viaje de las sensaciones de rodadura sí bueno pues yo he ido en el asiento trasero puedo decir porque va como un marqués y además que te lo he dicho me ha sorprendido la distancia entre el asiento y mis rodillas es que es muy amplia que una persona bastante más alta que yo puede ir pero pero bastante cómodo las calidades del coche son bastante buenas el equipo de música voz ese que suena muy bien que me has traído con música clásica un ratito y suena muy bien y por ponerle algún pero pero que no tiene mayor importancia se nota un pelín más el ruido de rodadura porque llevamos unos neumáticos de cuatro estaciones para todo tiempo que se llaman son de serie son de serie que está muy bien para la lluvia esto y no tener que montar neumáticos de invierno porque están homologados para ello suena un pelín muy poquito más que un neumático de verano eso también está en función de la rugosidad del pavimento totalmente claro pero como estamos viniendo por nacionales antiguas es donde se ha notado la autovía no se no se ha notado o lleva amortiguado datis de cuestión vamos a verlo ah este lleva amortiguado negativo ah no pues no lleva mira la maldita esta se sale también donde lleva el este de apoyo aquí a ver ah mira no lleva la tapa al ser gasolina pero por otra parte pues te deja cosa rara que no lleve la tapa sigue rara hoy en día por otra parte pues nos deja ver aquí los estores de los inventores la rampa común puedes maniobrar el conmorraíl la rampa común está en todo bastante a mano la batería arropadita los tiles si no renal en esto lo cuida eh mira bien bien enforrados los tubos y si alguien se pregunta por qué estas indicaciones en amarillo habrá que decirles que son unos elementos simplemente para mantenimiento es decir si vea alguna otra cosa y no sabe para qué es no toque en la duda absténgase ya puestos en medio de transporte hemos pasado estamos pasando del tren al helicóptero que lo tenemos aquí colgado en la mitad de una avenida lo tenemos duplicado otro catllar del mismo color que el que estamos conduciendo ahora pues la hemos liado tenemos una señal de dirección prohibida ah excepto residentes y bus regular pero nosotros no somos ni residentes es que la gente no quiere que le perturbe la paz del pueblo el tráfico rodado y hacen muy bien pues hacen muy bien pero nosotros vamos a ver la fuente romana que sin eso no me paso pues vamos a ello José Miguel investigando las andazas de la fuente románica vamos allá voy a ver ah sí, sí, sí joder es curioso coño pasa que el agua a ver aquí es lo que ve los peces aquí ve cuando tengas un poco de luz los sacas ahora se han escondido mira los sacinos que estoy viendo ese chiquitito y en la fuente románica pececillos será también románico os digo yo también José Miguel ya verás que tenemos a todo el pueblo enardecido y nos han puesto hasta unas sillas al borde de la carretera tiene un trozo de la carretera abandonada dos controles en la unión al uno las tienen atadas para que no se las lleve el aire ya pero la suya está subida al menos bueno oye en el coche en este Renault Callard que te ha parecido la pantalla la resolución de la pantalla y los menús si la pantalla la pantalla tiene una considerable grandecita se ve bien y las instrucciones están muy bien muy intuitivas si luego tiene las teclas físicas de las cuatro funciones básicas que eso ya no se lleva lleva lo hemos dicho antes ese neumático de cuatro estaciones si había parecido y supongo que a ti si es otra cosa lo dices muy placentero de llevar muy fácil de de conducir amplio amplio por dentro si pero nada por dentro está muy bien pero también recuerdo que me has dicho antes la anchura que es bastante ancho un 83 si muy ancho es muy generoso hay que tener cuidado en entradas de por aquel otro por talones para entrar en el este que tenemos un coche de una anchura considerable pues yo creo que si le damos una buena calificación pero muy buena al Renault Callard si si me ha gustado y de maletero que tal andamos bien bien antes hemos estado viéndolo maletero preguntas pregunto por el maletero si ya veo que lo tenemos en dos secciones compartimentado para que las cosas no nos vengan pues tiene la capacidad oficial es de 472 litros mínimo y puede llegar a 1478 o sea casi una furgoneta si si aquí para que no nos bailen las cosas esto para dividirlo necesitamos poco ponemos esto si señor y fantástico a ver rueda de repuesto si o no no tengo ni idea a ver igual las barcas dale dale ahí fuerte fortachón no si lleva si lleva si lleva neumático detalle que se agradece si lleva lleva aquí lo del subwoofer de si señor de Bose su gato aquí y si lleva gato amigo es que lleva rueda es que no hay ratones al fondo está la espadaña pero aquí al frontis es decir hacia la naciente está todavía lo que queda de un ábside románico todo esto al borde de la A1 antigua nacional 1 estas edificaciones eran frecuentes antes con los tratados de las carreteras antiguas son las casillas de los peones camineros que se encargaban del mantenimiento hoy pues prácticamente está abandonado aquí estamos en una que nos dice que hay 110 kilómetros a Madrid casilla de peones camineros historia